Y fíjese usted que en este mismo municipio de Nanchital, Veracruz, el DIF municipal encabezado por Brenda Ester Manzanilla Rico, esta mañana realizó su tercer informe de labores. Un informe de resultados, de apoyo a las clases más necesitadas, viendo a Nanchital con el corazón, mediante acciones y propuestas positivas, parte de las actividades que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, realizó en lo que va a ser el año 2010, con el apoyo de un fortalecido equipo de trabajo. En este año, de 206 adultos mayores, beneficiándolos con la obtención de una credencial del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, la cual les permitirá obtener diversos descuentos con la misma. Cabe hacer mención que en el periodo comprendido del 2008 al 2010, se han entregado la cantidad de 636 credenciales para adultos mayores de nuestro municipio. En este contexto, la presidenta del DIF de Nanchital expresó su satisfacción de el deber cumplido, así como el agradecimiento a quienes la apoyaron en esta noble labor. Estamos muy contentos, es el tercer informe de resultados, de un trabajo muy arduo que se hizo durante esta administración 2008-2010, y bueno, pues muy satisfecha por los resultados, que de un trabajo, excelente trabajo en equipo que pudimos realizar, porque bueno, tal vez yo estaba en la cabeza, pero íbamos, era un trabajo en equipo, un colegiado donde hubo mucho intercambio de opiniones, donde hubo mucha disponibilidad, y bueno, que pudimos llegar a hacer, aterrizar diversos programas del DIF estatal aquí en nuestro municipio, y eso es de gran orgullo. En representación del gobernador del estado, doctor Javier Duarte de Ochoa, como testigo de honor acudió la licenciada Esmeralda Domínguez Verónica, quien enalteció la labor de la presidenta del DIF de ese municipio. Ha sido uno de los municipios que ha marcado siempre una pauta muy clara de avanzar, una pauta muy clara de querer ser diferente y sobre todo lograrlo. Hoy, a tres años de esta administración municipal, hemos coronado los sueños, los esfuerzos, no solamente de Brenda, ni del director, ni del equipo de trabajo del sistema del DIF municipal. Creo que estamos coronando los esfuerzos de todo el pueblo de Nachital y por supuesto también de Veracruz. Y es que el ejemplo de trabajo y la vocación de servicio se heredan, en este caso de parte de la alcaldesa María Esther Rico, quien además de madre, es impulsora y apoyo de la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Nachital. ¿Qué te puedo decir? Primero, como mamá, que me siento sumamente orgullosa, porque sé que mi hija realizó un trabajo con verdadero empeño, tenaz, comprometido. Como alcaldesa, bueno, el tener cerca en un área tan especial como es el DIF a una persona entregada a su trabajo, pues es la mejor forma de pertenecer a un equipo. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Octavio Contreras, Valencia.